¿Qué tal señora? Pues la verdad que seguro que mucho mejor que yo porque yo la verdad es que estoy muy 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 atacada y no soy Valentí, no soy Valentí señora, podrá verlo pero la verdad es que podría serlo casi porque tengo aquí todo su material y estoy un poquito, un poquito ya hasta aquí arriba porque muchas felicitaciones, muchos ánimos que si Valentí, que si no sé qué y la que se está pegando el curro aquí soy yo que si a las gafas, que si el material bueno, pero no se preocupen, lo tengo casi todo organizado tengo ya, a ver, tengo el neopreno tengo el parabientos, los guantes para la bicicleta las cremas para después, que si los zapatos de la bici que si el casco, que si la alimentación hasta el long me he cogido, la cámara de fotos bueno, ya lo tengo todo listo y preguntarán, hombre, todo listo y tanta historia y tanta cosa, ¿para qué? pues porque en un ratito me voy a buscar el coche el coche de alquiler que tenemos para irnos a Gales porque mañana nos vamos a Gales, ¿a dónde? al Ultraman UK a poder cumplir el sueño de Valentí el sueño y el reto de Valentí nos vamos Valentí se va también Borja de Where is the Limit y yo entonces este va a ser como el primer vídeo presentación de lo que sería el recorrido del Ultraman donde cada día iremos subiendo vídeos explicando todo cómo funciona bueno, este será Valentí porque es el experto como se nota yo aquí, no tengo ni idea de hacer vídeos, pero antes de esto quería dedicarle este vídeo en concreto a Valentí y... ¿por qué? no solamente se lo quería dedicar yo sino que hay muchísima gente que me ha mandado vídeos y felicitaciones y besos y abrazos y ánimos y todo y quiero ponerlos en este vídeo quiero que este vídeo sirva para animarte Valentí quiero que sirva de fuerza para cuando tus piernas y tus cojones ya no lleguen llegue todo ese ánimo de toda esta gente que está aquí contigo y con nosotros animándonos vamos crack tres días, tres modalidades tres razones piernas, cabeza y corazón muchos kilómetros y con dos cojones hasta el final venga, tú puedes hola, ¿qué tal señora? bien, no, eso, pero pues nada este vídeo es para dedicárselo un poquito a Valentí San Joan que se va a cargar un Ultraman que son como dos Ironman un poco más y si no se muere le dan una camiseta así que mucho ánimo a Valen y vamos tío, que tú puedes buenas Valen supongo que todo el mundo te está diciendo que suerte que lo hagas muy bien que tal cual yo solo te digo que pedales, todo lo que puedas y más que sigas bueno, hasta que te digan o bueno que se ha acabado que te tengas que ir para tu casa si esta vez no es tu bicicleta no la més que queda feo ¿vale? un pesito muy fuerte y nada, pues no das Valentí ánimo desde Zaragoza a correr Ey, Madafaca que tú puedes hacer saps que lo puedes hacer y si no tan es yo no lo haré mai apa Ultraman sort Ey, Valen desde el Puerto del Macarrón mucha suerte campeón no hace falta decir nada más vamos gran fugir bueno Valentín aquí estamos un poco de ánimo y ale a darle duro que se puede con todo desde aquí desde las planas de Zaragoza venga un abrazo estamos todos contigo mucha suerte señora ¿qué le voy a decir yo a Valentín que no le hayan dicho ya? pues bien solamente te puedo decir disfruta y haz tus sueños realidad Valentín ¿sabes esto tan loco que haces tú de salir con la bici y grabarte correr y grabarte nadar y grabarte? pues yo lo voy a hacer en pequeño homenaje de ti desde la moto por Barcelona muy loco también ánimos que sabemos que lo empezarás hola Valentín soy seguidor tuyo anónimo y desearte mucha suerte en tu reto de Ultraman UK sabemos que lo tienes muy bien preparado desde hace días todo muy bien organizado mucha suerte ¿qué pasa señora? no hoy no es señora hoy es señor Valentín soy arroba fernan ml solo quería desearte muchísima suerte y que para nosotros ya eres un héroe mucha fuerza crack Valentín te haces tú muchísima suerte y seguro que acabarás venga cambio señora ¿ha visto usted ahí un hombre por ahí que está un poco loco y dice que va buscando el límite me cago en la hostia que tío quiere ser Ultraman va venga Valentín que tú puedes dale fuerte va vamos vale tú puedes y recuerda si el gordito puede tú puedes vamos Valentín tú puedes monta monta venga venga vale 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 venga más ánimo no te caben cuñeraciones mucho ánimo Ultraman señora que nos vamos para el Ultraman yo creo que va a poder porque si no no vuelvas cuñao y si no recuerda que la felicidad está en intentarlo si consiga o no ya lo tienes hecho suerte me siente que eres un tío genial que tienes una chispa muy guapa y que sigas con tus retos que me encantan espero conocerte algún día y rapidito rapidito me voy que me va a caer un tormentazo que no vea mira lo que está cayendo increíble en la que como nos vamos a poner por dios Valentí muchísima suerte en este Ultraman que vas a hacer de 500 y 5 kilómetros estás zumbado macho estás zumbado y en lugar de Valentí vamos a tener que llamarte Malaltí ala mucha suerte agur Valentí lo corre el Ultraman y quien me mandaría a mi señora grabarme un vídeo después de salir del trabajo en un centro de investigación en Viena solo para decirte que mucho ánimo dale duro y ya sabes que no hay límite bueno pues mucha suerte y que algún día todos llegamos a eso ánimo bueno Valentí ánimo a conseguirlo ánimo Valentí se ayuda mucha fuerza desde aquí desde Zaragoza desde el Banque de Aragua ánimo Valentí dale duro después bueno Valentí hola hola para el Ultraman de UK acuérdate que la primera vez que competimos juntos era la carrera del desierto del Isostar Desert Marathon en Zaragoza en el desierto de los Morebros que sufrimos mucho y lo conseguiste ha sido creciendo nada ahora ya solo te queda el Ultraman en Ganes entonces mucha suerte y a tope buenas Vale nada tu hermanita me ha metido muchísima prisa no he encontrado el finisher mío de Ultraman te enseño el de Ironman Lanzarote que ya lo tienes pero bueno desearte pues a tope de fuerza y el año que viene a por Hawái valiente venga molta fuerza Vale pues nada muchísimas gracias a todos los que me habéis mandado el vídeo muchísimas gracias a todos los que no me habéis podido mandar el vídeo muchísimas gracias a todos los que estáis aquí a todos los que nos dais apoyo un beso muy fuerte y nos vemos por las redes y si no nos vemos por las redes pues será por culpa vuestra por falta de luz y a lo mejor si hay mucha suerte nos vemos en persona espero que sea muy pronto os quiero muchísimo muchísimas gracias un beso y mucha fuerza Valentí que tú lo vales que eres un cráter y la hostia me cago en la puta y hasta luego señora mua